Música Te activa todo el día y no paras de escucharla Onda cero, onda cero es el radio cuando mal humo te canta Te activa, te activa Onda cero en la casa sintoniza no te vaya Onda cero te... Amor inmenso, la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas, soy un desierto Yo que me burlaba del amor y ya me ves Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas, soy un desierto Yo que me burlaba del amor y ya me ves Y ya me ves La vida es amanecer y despertar donde tú estés Quédate aquí, abrázame Lo que me pidas yo te lo daré En tu cuerpo Se cumplen todos mis sueños Si estoy vivo Es por ti Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas, soy un desierto Yo que me burlaba del amor y ya me ves Amor inmenso, yo no sé contar cuánto te quiero Si te veo lejana siento miedo Es porque comprendo que sin ti no sé vivir Te activa todo el día Tu música está en Onda Cero Onda Cero en la radio que te activa Te entiende y te encanta Tú también ponte en Onda Onda Cero en tu casa sintoniza donde vaya Onda Cero te activa